La peste porcina africana es en tiempos recientes la afectación masiva más importante para la industria porcícola global, la cual produce cerca de 120 millones de toneladas de carne de cerdo en todo el mundo. El impacto que se tiene es de un 100% y el productor mexicano está muy preocupado y no solamente el productor mexicano, sino el productor a nivel latinoamérica está muy preocupado en caso de que se llegara a presentar esta enfermedad en nuestro continente. China, país responsable del 50% de la producción porcina a nivel global, es uno de los países más afectados por la PPA y esto pone en alerta no solo a los porcicultores asiáticos, europeos e inclusive en África, sino a los productores en todos los países. Se ha hablado que hay un 25% de reducción en el lato chino y la especulación habla que incluso pudiera ser mayor este impacto hasta un 40% de afectación al rebaño porcino de China. Bajo esta premisa y el análisis de Raúl González, consultor de salud de Provimi, todos los sectores, incluidos porcicultores, médicos veterinarios e inclusive las empresas responsables de la nutrición en las explotaciones, han puesto especial atención en el trabajo sinérgico que deben desarrollar. Tenemos el gran compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, trabajando como gremio tanto de médicos veterinarios, en este caso el AMBEC, el ASADER y las demás autoridades para poder prevenir la entrada de la enfermedad, reforzando las fronteras, los puertos, haciendo mayor número de inspecciones y sobre todo, como ya había mencionado, trabajar en la bioseguridad. Provimi, unidad de negocios de Cargill enfocada en la elaboración de premezclas, ha puesto de manifiesto que el trabajo central en este momento tan crítico con la situación de la PPA es fortalecer las medidas de prevención. Estamos apostándole a un trabajo muy fuerte en bioseguridad, tanto a la bioseguridad alimentaria como bioseguridad en nuestras plantas, trabajando también de la mano junto con los productores y haciendo alianzas con diferentes medios del mercado y de esta manera poder hacerle frente a esta enfermedad. Si bien de momento hay que poner foco de atención a la prevención por el tema de la PPA, también es trascendental que la porcicultura, en este caso la mexicana, al no tener presencia del virus, trabaje en otros aspectos para fortalecer la producción y aproveche así las oportunidades de mercado que se presentan. En este momento tan álgido que estamos viviendo, el concepto que venimos trabajando desde hace algunos años lo hemos denominado Rapid Kilo y hemos visto resultados muy interesantes que nos permiten producir entre 3 a 5 kilogramos más por cerdo. Adicionalmente con Atmos, programa nutricional de Provimi, la empresa contempla reducir la conversión alimenticia, mejorar la calidad de la carne y optimizar la salud intestinal en los cerdos, pensando inclusive que México pueda tomar una partida importante de la necesidad creciente de China por abastecerse de carne de cerdo. Y está enfocado en la etapa de la engorda, al ser una solución dinámica y precisa para esta etapa, fue desarrollada para mejorar los resultados económicos, tomando en cuenta las necesidades puntuales de cada productor y así hacer un traje a la medida. De esta manera es como nosotros estamos buscando contener o minimizar el impacto de un mercado global que está siendo afectado, entre otras enfermedades, por la peste porcina africana. Desde Porcicultura.com nos despedimos con el mensaje de Provimi, donde reafirman que su compromiso es con el productor, con ofrecerle productos a la medida y con ser su consultor de confianza en las explotaciones porcinas. Nos vemos en la próxima. Estamos convencidos desde Provimi que la única manera en la que vamos a poder enfrentar estos retos del futuro es trabajando de manera conjunta, en equipo, de la mano con el productor y por supuesto, desde nuestra trinchera ofreciendo productos seguros y que el productor sienta la confianza en que nosotros queremos ser su consultor de confianza.